Se vive, se siente, se vive, se vive. Estamos cubriendo lo referente al 21 de noviembre, que es paro nacional a nivel de Colombia. Estamos viendo las organizaciones cívicas y populares que están participando en este evento. La gente está manifestando su descontento con la política actual del gobierno. Aquí vemos algunas organizaciones que están en este momento desfilando para luego concentrarse en la plaza principal. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Bueno, continúan aquí desfilando las diferentes organizaciones cívicas, populares, sindicales, que están participando en esta marcha de protesta a nivel nacional. Aquí vemos algunas personas que marchan para manifestar su descontento en contra de la actividad que se está desarrollando desde el punto de vista político en el país de Colombia. ¡Viva! 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 y y y continuan los compañeros y Con nuestra felicidad y en un amor, mil voces que con marcha se mandirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. La marcha que hoy se desarrolla a nivel nacional, 21 de noviembre de 2019, donde la gente sale a protestar por las políticas del gobierno. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Quieren los señores, de la paz los detractores, nos llenaron de mentiras a engañar a los electores. Y luego que ellos ganaron, bebían rabios por montones. A todos decían que no, y que eso no era un sí, que era así pero no así. Y luego que así tampoco, y hoy gritan nunca rabiosos con su discurso tramposo. ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más quieren los señores? Guiaron lo que pidieron, y no quedaron contentos. Y entonces ellos siguieron, labrando su mismo cuento. ¿Qué nos tomó el comunismo? ¿Qué llegó el castrochavismo? Esa ideología de género, nos llenará de desviados, que olvidan a seis millones, que están bien desorientados. Que salieron engañados, a votar en berracados. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? Aquí vemos unas papalleras de los jóvenes que resuman a esta marcha a nivel nacional. Hoy, 21 de noviembre de 2019, voy acá en Tribunetro de Colombia. Hoy, 21 de noviembre de 2019, voy acá en Tribunetro de Colombia. Hoy, 21 de noviembre de 2019, la gente se hizo manifestar por la actual política gubernamental en Tribunetro de Colombia. Algunas de las colchinas que se cobrean acá, que la gente está llevando hoy, 21 de noviembre de 2019, la gente manifestándose en Río Negro por el descontento que se tiene a nivel nacional por el gobierno de turno de Iván Duque, que persigue a Colombia. El marqué de Río Negro, quito donde se concentrarán las personas que están en el marqué de Río Negro, quito donde se concentrarán las personas que están en el marqué de Río Negro. Libertándose a nivel nacional y completamente, en el marqué de Río Negro, y el director de la plaza principal de la ciudad, va a llamar una concentración. Todas las organizaciones cívicas y populares. Todas las organizaciones cívicas y populares. Todas las organizaciones cívicas y populares. ¡Viva! 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 ¡Viva el paro nacional del pebre de gobierno! ¡Viva! 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 ¡A Marte, a Mejía, a la verdad y personal de México! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡A Marte, a Mejía, a la verdad y personal de México!